Esto lo podéis hacer cuando estoy aburrida, os podéis inventar una ecuación y resolverla. Yo por ejemplo voy a poner que x vale 3 y me voy a inventar una ecuación. 2x menos 4, si x vale 3 esto sería 2 por 3 es 6 menos 4 es 2. Y tengo que poner aquí algo que también valga 2. Por ejemplo, x menos 1, que también vale 2. ¿Vale? Y ahora voy a resolver esta ecuación. Vamos a ver, para los que todavía no lo sepan, una ecuación tiene dos miembros. Primer miembro, lo que hay a la izquierda del igual. Segundo miembro, lo que hay a la derecha del igual. Y tiene varios términos. Un término es cada uno de los sumandos. Esto es un término. Esto con el menos es otro término. Esto es otro término y esto es otro término. Entonces, el objetivo es dejar todos los términos que tienen x a la izquierda del igual. Y todos los términos que no tienen x a la derecha del igual. Y para ello se le ha que usar dos reglas, que ya sabemos. Una regla es esta. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Y ahora es x igual a b, que es x igual a b. Esta regla es que si un término está sumando en un miembro, pasa al otro restando. Y esta regla es que si está restando, pasa al otro sumando. Y no es que pase. Eso tiene una demostración matemática. Que no es que yo me la invente. Yo prefiero pensar en el río del amor. ¿No has sabido qué es el río del amor? Yo dibujo el río del amor y es un río mágico. Es un río mágico. Ustedes suponen que los que tienen más son chicos y los que tienen menos son chicas. Entonces, si algo que tiene más cruza el río del amor, cambia a menos. Cambia de sexo. Es un río mágico. Tú cruzas el río y cambia de sexo. Yo conozco a más de uno que le gustaría. Y esto igual. Si pasa de un lado para otro, cambia de sexo. Entonces, esto tiene x. Está en el primer miembro, lo dejo. Pero este... Y ahora, este lo dejo. Menos uno. Y este menos cuatro. Bueno, 2x menos x, ¿cuánto es? Y menos uno más cuatro. ¿Cómo? ¿Cómo que no sabe cuándo hay que sumar y cuándo hay que restar? Ay, pues yo esto me lo he aprendido cuando sé que me refiero por los signos. ¿Qué signos? A ver, por ejemplo, este. 2x menos x. ¿Te relía? No, este no. ¿12? ¿Y este? Pero, por ejemplo, cambia de muchos números. Y pone, no sé, menos cuatro, más no sé qué, más no sé cuánto, menos no sé cuándo, 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 no sé cuándo. Por ordenalo. Ordenalo, pone todos los positivos primero. Y los negativos después. Y los negativos después. Suma los positivos con los positivos. Y los negativos con los negativos. Y lo que acabo de hacer, ordenarlo. Este no va solo, este lleva un maqui como un camión. No, no lo coge así, lleva un maqui como un camión, aunque no lo ponga. Pongo todos los positivos. Y después los negativos. Y los operas. Y los opero. Está enterado. Más números. Amar al S. O sea, vamos a poner a mal al S, a mala idea. Me cojo todos los positivos. Más 7. Más 3. Más 6. Y luego los negativos. Menos 2. Menos 4. Menos 5. Los sumo. 7 y 3. 10. Y 6. 16. 2 y 4, 6. 5, 11. 16 menos 11. 5. Osanahare. Osanahare. Venga. Cristiano Ronaldo los hace más rápida la suma, ¿eh? Te lo digo.